Qué bueno es hacer una pausa como esta, en el trabajo para compartir un momento de reflexión. Esta pausa es para acercarte la alegría que tengo en la preparación a los 20 años de Radio María. Y queremos consagrarnos a la Madre. Qué alegría poder hacerlo junto a vos. Queremos invitarte a dar un paso con nosotros, poniendo lo mejor de vos en el corazón de María, para renovar tu consagración bautismal. Hoy, preparando esa consagración, hemos detenido nuestra marcha para reflexionar en torno a María, que se pone en movimiento. A ver si nuestros movimientos y nuestros pasos pueden ser al ritmo suyo. El texto bíblico dice que fue sin demora. También dice que se puso de pie. Ponerse de pie e ir sin demora es toda una actitud de determinación, de decisión, y de superar las dificultades que hay delante suyo para ir hacia donde el Espíritu la conduce. Ojalá también en esta mañana vos sientas que el Espíritu te da la fuerza del resucitado para ir sobre nuevos escenarios a anunciar la buena noticia. La mejor manera de prepararse en la consagración desde María al corazón de Jesús es tomar esta actitud mariana de determinación y de decisión. ¡Gracias!